¿Qué es George Jiménez? ¿Qué es George Jiménez? Yo sé que él me invitó a un live por unos pocos minutos. Pasó una situación en el en vivo donde Zeki me trató a mí como una mierda sin conocerme. ¿Cómo, cómo, cómo que Zeki te trató como una mierda? ¿Qué pasó en ese live? Porque yo lo vi, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Zeki en el live? Zeki dijo que yo porque voy a grabar con este artista nuevo, este nuevo Pokémon. ¿Un nuevo Pokémon te dijo? Un nuevo Pokémon. O sea, eso es una ofensa en República Dominicana. Y eso es una ofensa en la República Dominicana y de verdad que me siento muy mal. Yo era muy fanático de él cuando yo escuchaba el tema de La Quince Esquina. El sonido del quince, el sonido del quince. El sonido del quince, exactamente. El sonido del quince. Fue un momento tan difícil. Me sentí triste. De verdad que como una persona como él queriendo minimizar mi carrera artística. Y yo solamente fui en busca de mis sueños y de unas oportunidades. Pero gracias a Dios, Santiago Matías te defendió. Vi que en el live te defendió. Fue un caballero, en verdad. Él sabe que tú fuiste atrás de un sueño y quizá por su tiempo de él no te pudo atender personalmente. Y quizá por el corto tiempo también tuyo, que no pudiste entrar más tiempo en el país. Pero vi por ahí en tu Instagram, en el de tu manager y el de representante en República Dominicana, de que tú vas para República Dominicana en febrero. Sí, estaré viajando a la República Dominicana. Voy de gira. Por primera vez estaré tocando en tres discotecas. Perfecto. Hacia adelante le doy el nombre de las tres discotecas. Perfecto. O sea, tiene tres fiestas ahí, ahí. Asegurá. Eso está bien, Giorgi. Sí. Entonces, háblame de Santiago. Yo vi que Santiago te ofreció el remix de esa canción con él. Me ofreció el remix. Estamos esperando esa llamada. Estamos esperando ese momento que se cumpla ese sueño. Dios con Dios, con Dios se va a dar. Y con Dios delante se va a dar porque estamos a la vuelta de la esquina. Y Santiago es una persona de palabra. Y yo sé que Santiago es una persona muy buena y muy humilde, una persona de palabra. Y me siento muy contento en esa parte de que él me haga tomado en cuenta y que esté cantando mi canción. Que es un himno para él también. Claro, no. Está bien, está bien. Y cántalo en chimpa que Santiago Matías vuelva y se motive. ¿Cuál fue el pedacito que Santiago Matías cantó en el live? Oye, con ese chin Santiago se sintió súper identificado. Le encantó. Bueno, esperemos que ahora, cuando vaya a la República Dominicana, Santiago cumpla su prometido. Haga ese remix de esa canción contigo porque sé que puede ser un éxito. A mí no me interesa, aquí detrás de cámara, no me interesa que tú lo hagas con Sequi. A mí me interesa que tú lo hagas con Santiago Matías. El remix. Para mí sería un sueño hecho realidad. Perdón que estoy llorando. No te preocupes, no te preocupes. Porque es un sueño de muchos años que estoy luchando y de seguir hacia adelante. Y de que se me dé la oportunidad de vida, de poder sacar a mi familia hacia adelante. Porque lo hago por una comunidad que está allá afuera esperando a un nuevo fenómeno de la música urbana. Porque ese fenómeno se necesita más que, no sé si ustedes ya recuerdan de un artista que era muy grande. A mí conocido del mundo Levetigy, de la comunidad, se llamaba la Delphi. Claro, la Delphi. Un fenómeno. Muchas personas me han comparado y que me comparen así con esa persona. A mí me llaman mucha tristeza de cómo, wow, cómo yo voy a llenar ese zapato de esa persona. Pero tú puedes, tú puedes. Sí, y de verdad que yo lo estoy haciendo con el próximo tema que viene pronto, un día de esto ya, está cocinando algo fuerte. ¿Cómo se llama ese tema? Matadero, sí. El matadero, ahí mi madre. Yo me imagino. Y una pregunta, saliéndonos un poco de eso, porque no quiero que tú te vayas en lloro ahí y vas y me moja la cámara con las lágrimas. Viste ahí que tu pana y amor, Santiago Matías, como que le dio para afuera a DJ Nabil. Ay, no sé. Yo lo que quiero que decirle, Santiago Matías, por favor, y regresa a DJ Nabil. Uy, chancealo. Chancealo. Te lo pido, Georgie Swier. Tu bate doblado. Tu bate doblado. Hay que darle, hay que darle una oportunidad a Nabil, hay que dársela. Vamos a dársela a Santiago Matías a los vos, que te lo pida Georgie Swier, que te canta manirado con el bate doblado rico. Bueno, Georgie, yo espero que tu próximo viaje por la República Dominicana sea un éxito, que se te abran nuevas puertas. Tú eres una persona súper humilde, sencillo, una persona que está atrás de su sueño. Lo que a muchos les cuesta levantarse día a día, pararse en una cámara y hacer lo que saben hacer. Nada, solamente te deseamos suerte y esperemos que después de febrero, cuando llegues a Nueva York, te reciba una multitud en el aeropuerto con una gran despegada por allá. Bueno, eso se va a dar, si Dios mediante, porque para eso lo estamos trabajando y de verdad que me siento muy contento como el público reaccionó después que vine de República Dominicana. Sí, porque vi ahora que te piden hasta fotos en la calle aquí. Sí, claro, a la gente le gustó de verdad que eso es un motivo para yo seguir cada día más creciendo en la música, haciendo más canciones, haciendo más temas. Buscarme siempre y sacando mi personalidad cada día y dar lo mejor de mí a través de las redes sociales, a través de mi canal de YouTube, a través de Facebook, a través de la persona que conecten conmigo cada día más con mi personalidad bien encantadora que tengo. Para ti, ¿qué significa Sabrina Gómez y su hermano? Para mí, ¿qué significa Sabrina Gómez y Jun Gómez? Lo máximo. Son personas encantadoras. Los amo y los quiero muchísimo porque yo tengo una amistad de dos años y medio, casi tres, con Jun Gómez. No sé si ustedes se recuerdan cuando Jun Gómez buscaba pareja enamorándonos, hacía los live en vivo, era yo el que cantaba las canciones, yo cerraba su Instagram, su live en vivo, antes de que concluyera, yo era el que subía a cantar las canciones de Paulina Rubio, Nandito Ako, como otro tema. Y de ahí fue que tuve una buena amistad con Jun Gómez, de ese tiempo. Tuve una amistad de dos años y medio, ya casi tres. Ok, ok. Esas dos personas vi que te abrieron las puertas y creo que por ello se abrieron las de Santiago Matías y demás. Bueno, dale un mensaje ahí a todos los nuevos talentos que tengan en cualquier parte del mundo, que no importa el lugar donde estén, que sus sueños pueden ser logrados. Bueno, el mensaje para los jóvenes que están comenzando en este género musical, el género urbano, lo que es el tembó, que nunca pierdan su fe, que sigan tocando puertas, que no se detengan por lo más que te digan la gente o las personas, que tú no puedes, tú sí puedes porque tienes que confiar en ti mismo y buscar tu niñez en tu interior. Buscar esa paz de que tú lo vas a lograr, de que tú lo vas a hacer así como lo hice yo, sacrificándome con mi trabajo, como te digo, así ganándome a 12 pesos la hora. Me hice mis rejuegos, me fui a República Dominicana porque yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo al público, ni a las cámaras, ni a nada. Claro. Tú no le tienes miedo al éxito. Ajá. Yo lo que quiero que tú sepas, jóvenes, que sigan tus sueños, que por más que te digan que no, tú sí vales mucho y tú eres importante para los ojos de Dios y para el mundo entero. No le tengas miedo al éxito, ni le tengas miedo al fracaso. No le tengas miedo al fracaso, ni al éxito. Muchísimas gracias.